En la escuela de la calle Tú siempre fuiste el primero Y hasta un diploma ganaste Por bandido y callejero No sé cómo pude un día De alguien así enamorarme Si lo mejor que tenías Fue mi amor y lo mataste Licenciado en traición Mujeriego y ladrón Sabe Dios lo que no me robaste Pero mira de buena que soy Te daré un aventón Cuando el diablo te arrastre No lloro En la escuela de la calle Te examinaste de todo De todo lo indispensable Para ser lo que eres lodo Insensato y responsable Te has ensañado conmigo Desde que no tienes nada No hay mujer que esté contigo Licenciado en traición Mujeriego y ladrón Sabe Dios lo que no me robaste Pero mira de buena que soy Te daré un aventón Cuando el diablo te arrastre ¡Sabe Dios lo que no me robaste! 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 ¡Sabe Dios lo que no me robaste!